¿Sabes que ya no es tu cabeza, Madison? Tienes que pedirle a Dios que te dé el valor. Sí. O sea, perdón. A veces yo escucho a ustedes y ustedes tienen el poder para expresar. Si no estás suscrito, ¿qué tal vez? Pando para suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Es que aquí vemos que Madison y Pepe han hablado, los dos finalistas de la casa, porque así hay que decirlo. Ellos son los dos finalistas que se sinceran y empiezan a hablar como siempre lo han hecho. Pero escuchemos. Y hablar y añadir diferentes palabras y expresiones y analogías. Yo estoy muy limitada. Y bueno, pues aquí dice que ella está muy limitada. Y yo creo saber que está limitada porque hay ciertas palabras que ella todavía no puede decir. O se siente limitada porque si dice algo, luego pues lo malinterpreta. Y a veces yo quiero saber por qué la gente me salvaron tantas veces. Y bueno, pues Madison rompe en llanto ahí de nuevo y dice que quiere saber por qué el público la salvó tantas veces. Entonces déjenme saber acá abajito en los comentarios por qué creen ustedes que Madison fue salvada bastantes veces. Acá abajito ustedes pueden empezar a escribir. Y bueno, pues ahí dice que lo que les gusta al público es de que ella no se sabe expresar completamente en español. Entonces ella pues ahí está como que tratando de entender. Y pues Pepe le sigue explicando más o menos por qué el público la salvó. Ustedes creen que el don de Madison es expresarse diferente. El escuchar un español mezclado con inglés que ella siempre lo ha dicho que por eso la han discriminado. Por eso ella ha tenido ese complejo de no querer hacer muchas cosas en el sector latino por la forma en la que ella puede hablar y que la vayan a rechazar. Que en cierto momento lo dijo en toda la temporada desde el día uno en la casa. Esa es tu magia y la estás rechazando Madison en lugar de Embrace It. Esa es tu magia, tu poder, tu carisma, todo lo que tú rechazas de ti, eso que sufre de ti. Y bueno, pues aquí Pepe le está diciendo todo lo que ella rechaza de su ser, todo lo que ella piensa que está malo. Pues para el público es bueno, el público la acogió, le dio esa oportunidad. Y es que vemos que su público la llevó a ser finalista de la Casa de los Famosos. Bueno, la llevó hasta la semana donde fue la última nominación. No, en la última nominación ya fueron los mismos habitantes que la llevaron a ella a ser finalista. Es lo que el público está amando de ti y toda la gente que te está viendo. Y bueno, pues ahí vemos que Madison pues suspira, medita en lo que está diciendo Pepe. Y pues Pepe trata ahí de decirle todo, ¿no? Como darle palabras de ánimo. Y bueno, pues ahí Pepe estuvo filósofo y le ha dicho a Madison que tiene que aprender a valorarse. Tiene que aprender a amar lo que ella es y lo que los demás ven en ella. Y eso tiene mucha razón porque depende y parte de tener una muy buena autoestima, de quererse a uno mismo y de que le valga realmente lo que las personas digan o no. Porque al final las personas no te van a mantener. Las personas no te van a ayudar si estás enfermo o si estás enferma. Las personas cuando tú necesitas ayuda, todos esos conocidos se van a ir, te van a dar la espalda. Entonces partimos de que primero tienes que velar por ti y luego piensa en cómo apoyar a los demás. Pero ahí sí partimos de esto, de que realmente las únicas personas que van a estar ahí para ti son los más cercanos. Algunos de tus familiares y algunos amigos, nada más. Pero con los dedos contados porque incluso hasta los familiares te pueden dar la espalda. Tienes que pedirle que te ayude a aceptar eso que te hace diferente y te hace especial. ¿Qué es lo que hace diferente y hace especial a Madison? Eso se los dejo a ustedes acá, que escriban en los comentarios. Hoy es como escribir y escribir porque ya el contenido está out. Se acabó, ya no hay más contenido. Bueno, al menos eso pensamos porque hoy que entren los familiares de los famosos vamos a ver qué contenido nos vayan a dar porque ellos van a dormir en la habitación agua. Y te hace única y el público te lo ha demostrado seis veces más que a nadie en esta casa que les gusta eso de ti. Y es que la que fue más al Zoom fue Madison. Seis veces al Zoom y seis veces se regresó. O sea, prácticamente si la hacemos en un conteo, ella fue al Zoom un mes y medio. Bueno, un mes y medio fue al Zoom. Y bueno, pues aquí Pepe siempre trató de darle ánimos a Madison de decirle que eran las cosas positivas y buenas que ella tenía. Y muchos dentro de los comentarios ha dicho que ellos se conocieron demasiado tarde. Porque seamos honestos, al inicio estos dos no veíamos una amistad ahí o una unión como la vemos ahorita. Es que cuando tú hablas con las cámaras de agradecimiento, yo no sé qué decir. Y bueno, pues ahí dice de agradecimiento, no sabe qué decir Madison. Madison no sabe cómo expresar sus sentimientos. A veces me siento de no tener palabras. Es una mujer de pocas palabras. A veces es mejor tener una frase certera que miles y miles de palabras que al final son vacías. Entonces me siento como que estoy perdiendo mi oportunidad para conectar con el público. Porque me siento en blanco. Aunque yo me siento tantas cosas aquí, no me encuentro. Y bueno, pues ahí es donde vemos que Madison explica cómo es que ella se siente, cómo es que ella piensa dentro de la casa. Y por eso es de que ella pide saber por qué el público la salvó varias veces. Bueno, en esta sección, seis veces. Palabras. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Sí, te entiendo. Pero lo están entendiendo, Maddie. Lo están entendiendo. Y bueno, pues ahí tienes razón, Pepe. Pues si ella dice que no sabe por qué el público la está salvando y ella no sabe expresar sus sentimientos, ella siente que es por la forma en la que ella habla, pues el público la entendió, la comprendió y la arropó porque la regresó. Entonces ahí sí ya tiene un punto, Pepe. Lo aseguro que lo están entendiendo. Porque ya te lo probaron tantas veces el día que hablaste de esa última cosa del aceite de tu papá. Todos te entendimos. Todos se nos fraguraron los ojos. Y bueno, pues ahí está diciendo todos. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué semana? ¿Qué día? ¿Qué hora? Déjenme saber ustedes en los comentarios. Todos conectamos con eso que es en eso que sentías. Tú lo has ido logrando poquito a poquito. Lo has ido logrando. Y eso es. Tienes que aplaudírtelo, Maddie. Así que déjame saber en los comentarios. ¿Cuáles son tus opiniones? Recuerda seguirme en Instagram como Gustav22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!